y nuestro hermano que nos hizo un vídeo y pensaba que estaba grabando y todo había quedado lindo de maravilla pues no había grabado nada pero nada todo es parte de la fiesta hombre todo es parte de la diversión de la fiesta de sentirnos bien aquí tenemos el español este que es tremendo cocinero o si aquí estaba yo mostrándole estamos haciendo unas codornices unas codornices al grill y está preparada con condimento de grill está preparado con que sabrosa que está preparado con todas esas especies y muy importante el aceite de oliva un aceite de nuestra madre patria o si es que es divino la verdad que la cocina española es lo mejor que nos han dejado nuestros ancestros españoles el idioma la cocina mire tú viste ese que preparó a cada uno que me lo voy a comer que están especiales de primera y ya tenemos ya tenemos algunas cervecitas enfriando también y como nos nombramos el gallego canario cantor de miami mis saludos para todos los de la península a los de las canarias y saludos para todos los que crían canarios mis saludos para todos para todos vaya en total para todos mis grandes saludos y otras cosas mis grandes bendiciones para ustedes para que tengan buenos canarios tengan buenos cantos tengan buenos aprendizajes y ganen buenas competencias así será este año así será este año ahorita nos vemos conectar